Las semillas no eran las adecuadas y empezábamos a ver que nuestros animales no tenían el forraje adecuado. En una simple pero significativa ceremonia se logró la firma del convenio entre la Corporación Nacional Forestal CONAF, Soquimich SQM y la Asociación de Agricultores Indígenas Aymara Campesina Pampa del Tamarugal, con el apoyo de la Fundación La Semilla, Magnovento y convenio denominado Unidad Productiva Alfalfa de la Pampa del Tamarugal. Esta iniciativa busca crear un área productiva de 30 hectáreas de alfalfa al interior de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal en el sector del Carmelo, destinada a la producción de forraje verde que sirve de complemento alimenticio para los animales ganaderos arrendatarios de esta zona. Primero destacar acá la alianza estratégica que se ha realizado con la empresa privada, el mundo público, y en lo particular con la Asociación Indígena Aymara Campesina que preside Herrilla Chayapa, donde hemos visto partícipes a la CONAF, a SQM, en torno a un tremendo proyecto que es la plantación de más de 30 hectáreas que se van a plantar con forraje para todos los animales acá que habitaban y estaban permanentemente en la Pampa del Tamarugal, lo cual viene a potenciar también un nuevo eje productivo que nosotros hemos, hace bastante tiempo ya, se viene empujando como alternativa sustitutiva de la gran minería que en algún momento sabemos todos que va a desaparecer por el recurso no renovable. Es por eso que queremos destacar esta gran alianza y en lo particular, y bien lo decía Richard, este pacto de nueva fe ya que se plantea desde los agricultores hacia la empresa privada, hacia el gobierno, para empujar este tipo de proyectos, así que de verdad hoy día estamos esperanzados en lo que viene, además esto se complementa y esperamos también avanzar en esa línea, con la cacería que tenemos construida allá al lado del centro hidropónico de La Tirana, que también son ejes que estamos empujando. Queda el desafío y lo conversábamos con el Ceremi, como el matadero que se debe construir acá en la Pampa Tamarugal para toda la provincia, como un centro también de negocios agrícolas, donde esperamos que llegue el abastecimiento y también enlace la Ruta 5 Norte y que Pozo del Monte sea la capital cabecera de esta área productiva, así que de verdad hoy día nos vamos esperanzados en que esto avance de buena forma y seguir avanzando en el desarrollo de la Comuna de Pozo del Monte y en especial de los ganaderos y agricultores. Sí, efectivamente la ganadería acá, lo comentábamos, alimentaba con carne a toda nuestra oficina salitrera, era una actividad destacada en la Pampa Tamarugal, pero se alimentaba básicamente, y por eso el convenio con CONAF, del ramoneo de los bosques de CONAF más la semilla del tamarugo. Esta semilla comenzó a ser afectada por insectos que ya empezaron a perder el valor alimenticio de nuestro ganado y la masa ganadera empezó por ese factor a declinar. Frente a eso los agricultores empezaron a manifestar cómo solucionamos, lo vimos con CONAF, presentamos y llegamos a SQM a presentarle una propuesta de generar alfalfa en la Pampa Altamarugal, optimizando el recurso hídrico, con sistemas de goteo, sistemas más avanzados, no riego por tendido que era el tradicional, y es como llegamos a este convenio. CONAF firmó con SQM y con los ganaderos un proyecto que consiste en generar en 30 hectáreas, este año 2020 se esperan las 10 primeras, el próximo año las 10 segundas, y en 3 años más tener las 30 habilitadas. La idea es que al final de 3 años nuestros ganaderos sean ellos quienes administren con esa tecnología, con ese traspaso de conocimiento, para que ellos administren esa fuente de abastecimiento de forraje para la ganadería y comiencen nuevamente a encantar y a tomar el sitial que tenía la ganadería en la Pampa, para tener otro eje y la gente, los hijos, vuelvan a nuestra Pampa Altamarugal, que tiene tanto potencial que nos lo estamos utilizando. Bueno, para SQM es una muy buena oportunidad poder ser parte de esto, ayudar a que se desarrolle este proyecto junto con la comunidad local, con CONAF, con el gobierno regional, y es un proyecto que nos une en pos de mejorar la calidad de vida y reconocer y retomar la cultura y la agricultura local. Este es un proyecto con bastante tecnología para poder producir alfalfa y con eso poder alimentar el ganado y desarrollar mejor la ganadería local. Estamos firmando un convenio que es un gran acuerdo, una nueva alianza entre SQM, CONAF y la Asociación de Ganaderos de la Pampa del Tamarugal. Este gran acuerdo se llevó a cabo y se pudo lograr con el diálogo que hemos tenido durante los dos últimos años con la Asociación de Ganaderos y viene a fortalecer toda la labor en ganadería que realizan hoy día. Hoy día tenemos 22 ganaderos o 22 familias que van a ser beneficiadas, son más de 4.000 cabezas de ganado que van a ser beneficiadas con este proyecto Alfalfa, que en el detalle es establecer una nueva área productiva de Alfalfa, son 30 hectáreas y que esperamos que el 2020, a fines de año, tengamos las primeras 10 hectáreas ya produciendo y así paulatinamente vamos a avanzar a 10 hectáreas anuales. Es un gran avance para traer de nuevo la productividad a la provincia del Tamarugal. Este proyecto nace de una necesidad de parte de los ganaderos y nace también producto del apoyo que hace la empresa privada por parte de responsabilidad social. Y en conjunto con CONAF es poder crear y transformar 30 hectáreas que van a estar ubicadas en el sector del Carmelo para producir Alfalfa. Eso con el objetivo de poder abatir la falta de alimento que existe por parte de los tamarugos. Ustedes ven, ¿no es cierto?, hoy día los tamarugos que en su momento eran verdes se están muriendo por falta de agua, por falta del envejecimiento de ellos también natural y por parte del calentamiento global. Entonces eso ha ido afectando a la ganadería y ha ido disminuyendo también la ganadería del tamarugal que había en su año cuando había NART. Y hoy día, ¿no es cierto?, que en este proyecto, hoy día firmamos el convenio más que nada, es poder darle un vamos a poder trabajar este proyecto que, como te decía, son 30 hectáreas que van a estar tecnificadas en poder mejorar el tema de la productividad de la ganadería. Siendo los beneficios directos de esta iniciativa los mismos miembros de esta asociación Aymara Campesina. Este proyecto contará con la infraestructura necesaria para la producción de la alfalfa, la cual se realizará en los terrenos entregados por la CONAF. De este modo, el proyecto considera pozos de sondaje para la captación de agua, con los elementos necesarios para la sustracción a la superficie, con conexión a la red eléctrica, bombas y piscinas de almacenamiento, instalaciones de tipo contenedores para dormitorio de un cuidador y bodega, de guardia, de insumos, herramientas y maquinarias. El centro contará con un tractor agrícola, cegadora, fardadora, hiladora, carro de arrastre, además de la construcción de líneas de cortaviento artificial y natural con especies nativas y la construcción de cierres perimetrales en los terrenos a intervenir que totalizan en total 30 hectáreas. A eso se suma el compromiso de la empresa SQM con la asesoría técnica permanente y el aporte de los insumos necesarios para la instalación de los sistemas de riego tecnificados para la siembra y la cosecha, además de otros aportes. El aporte del complejo, obviamente productivo, consiguiera un compromiso también de la CONAP, del traspaso, y un uso gratuito de las 30 hectáreas y el uso de los derechos de agua. En tanto, la asociación, obviamente, se compromete con la mano de obra del proyecto, que se ejecutará en tres años, avanzando con 10 hectáreas por año. Les pedimos que lo levanten y lo muestren para la fotografía. Cada uno con un convenio, por favor, para que lo mostremos en esta foto. Ahí está, fuerte el aplauso para esta fotografía, esta firma de convenio. A continuación, quiero invitar para que se suben también. ¡Gracias!